Un ómnibus de la línea 18 perdió el control y fue a parar contra un árbol ubicado sobre la avenida República Argentina. El conductor, identificado como Ramón Porfirio Oregón, habría perdido el control tras sufrir un desperfecto mecánico. Involucrado el colectivo de la línea 18, empresa 29 de septiembre. Sí, hubo lesiones leves de parte de los pasajeros. Según el conductor, que también fue derivado a emergencias médicas, perdió el control de su vehículo, infectando por el árbol que estaba. En el accidente resultaron con heridas leves algunos pasajeros que fueron derivados a varios centros asistenciales. Aproximadamente 20 personas con lesiones leves. ¿De dónde? Sí, todos son leves. Bueno, entonces esa es la situación y es el reclamo permanente, ¿no? Sí, el chofer dijo que no tuvo más remedio que embestir contra el árbol porque no había otra forma de frenar. O sea, es que menos mal que no había mucho tránsito. Y es increíble, ¿no? Que te estén tirando estas chatarras, estos ómnibus que no están para este tipo de servicios. Y no pase nada, ¿eh? Porque no va a pasar nada. Esto es una desgracia con suerte, literalmente. Que no estemos hablando el día de hoy de víctimas fatales. Bueno.